Hoy anoche, alrededor de las ocho o nueve de la noche, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de tres miembros del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Mar. Entonces, pues esta es una situación delicada, estamos nosotros rastreando, si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes, estamos en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero también, como siempre ha sido la instrucción del presidente, de agotar todas las posibilidades, pero con el cumplimiento de la ley. Entonces, estamos en el plazo, vamos a ver qué resulta. Eso sería, presidente. Gracias.